Preside la sesión el honorable juez Pim Pan Mazapán, caso El Pueblo contra la Navidad. Se abre la sesión, se pone el caso del señor Pista. La Navidad se ha convertido en unas fiestas absolutamente consumistas y han perdido su originalidad. Abogado defensor, ¿quién es la palabra? Señorías Palamena, te amo a mi primer destino. Pase a declarar el señor Papanoel. Buenos días, señor Papanoel. Buenos días. Dígalo, ¿cuántos años llevas repartiendo regalos? Todo esto empezó un 24 de diciembre de hace un cronón de siglos. Y, por favor, ¿qué hace cada 24? Pues todos los años nos pasamos construyendo juguetes y en el mismo día los reparto por todas las hogares de todas las familias del mundo. Y recibe usted muchas cartas. Sacos y sacos y sacos. Como pueden ver, el espíritu de la Navidad aún está presente. ¡Proyesto! ¿Pueden carrer más y más regalos? Sí, pero... Con lo cual, ¡se corrobora! La Navidad es cada vez más consumista. ¿Alguna otra pregunta, pues? Sí, 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 tengo otra cosita, que hay un par de rojo. ¿Es verdad que ha firmado usted un contrato con la Bocafón y ha dado un traje nuevo? En su página web, mapanoel.com, aparecen con sus puentecillos, el vestido de Vened y con su traje original. Y ahora los de de rojo, como el refresito. ¡Esto puede ver nada! ¡Incurio! ¡Bah! ¡El vestido no se puede, Vened y no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Señoría, llamo a los tres reyes magos. ¡Venga, de mí! ¡Sí! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y dónde llegaron? Por favor, díganos. Al portal de Belén, donde vimos al niño Jesús. ¡Muchas gracias! 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 Llamo a mis primeros testigos del caso, los dueños del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del caso, los dueños del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. Llamo a mis primeros testigos del conocidísimo hipermercado en Tajo Inglés. que entre el siguiente testigo llamo a mi segundo testigo el señor pobre muchas gracias por no no sé que va a explorar ese banco que no tiene un temprano parque un confortable y un pequeñito ¿cómo lo sirve usted estas fechas? ¿para usted son alegres o tristes? tristes, tristes tristes ya que paso mucho frío pero no nota que va mucha gente a comprar a los grandes comercios la verdad es que sí, se nota la gente va para allá, para acá cargada de bolsas muchas más bolsas que normalmente entonces para usted esta fiesta es mejor que se quiten ¿no? las fiestas estas no, 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 que no se quiten se nota la navidad ¡Protesto! señor, señoría el pobre ha recibido dinero de parte del fiscal ¿Protesto? ¡Protesto! ¡Para qué dice! señoría hablando de el espíritu de navidad le voy a preguntar al testigo por favor díganos ¿quién es para usted el espíritu de la navidad? ¡Uy! el espíritu de la navidad para mí la navidad me da pena no poder celebrarlo no tengo una familia y... pero bueno se nota la gente me ayuda más me trae comida calentita algunos turrones y... y sobre todo se acuerdan más de mí pero soy menos invisible ¡Protesto! 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 Aquí pueden ver qué es el espíritu de la navidad el espíritu de la navidad sigue presente y señoría con la venia aprovecho para llamar a mis últimos testigos ¡El señor pobre puede abandonarla! ¡Buenos días! Por favor, díganos cómo celebraban ustedes la Navidad cuando eran pequeños. ¿Qué recuerdos tienen? Ay, cariño, te acuerdas con muchísima emoción. Ahorita, ahorita, ahorita. Mira, era muy difícil. No, yo me acuerdo que nos acostábamos muy pronto, muy pronto, a dormir. Y me acuerdo que luego nos levantábamos muy tarde para ver que nos habían caído los reyes manos. Sí, más o menos lo que hacen ahora nuestros hijos. ¡Preneto, no con lo que hacen nuestras hijas! Esta es la propuesta. ¡Preneto! ¡Preneto! ¿Y acaso este día y vosotros los mismos regalos que reciben ahora vuestros hijos? ¡Hombre! Los mismos, ¿no? Era otra época. Pero lo importante era... Familia, la inclusión... El chono de la cabela, ¿no? Hablando... Hablando de la familia. ¿Cómo celebrar la Navidad? ¿Vamos seguir reuniendo en familia? Ahí está, ahí está. Pero ¿cómo que nos vamos a juntar una familia? Mira... Tus padres, mis padres, los niños... ¡Mamita, ¿cuánto te acuerdas de casa? ¡Los guiados, todos nos juntamos! ¡En Navidad! Y además, hacemos pequeñas excursiones navideñas. Salimos a la Puerta del Sol a ver las cruces, ¿verdad? Ahí todo tan bonito, con filarias, nos vamos muchas veces también a verlo. Vamos a la Puerta, a la Puerta del Sol, a la Plaza Mayor también. ¿Te acuerdas que siempre compramos una figurita? Es verdad, claro. Y además, siempre hacemos una salida que nos encanta, que es ir a la cabalgada. ¡Ay, y así esperamos con ilusión la llegada del niño Jesús! Igual que los esperaban en Belén. O sea, que ustedes tienen presente el nacimiento de Jesús. Pero... ¡Nos solamente nosotros! ¡Todas las familias! ¡PROTESTO! ¡PROTESTO! ¡No, que nunca le llega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Tienes que hacer alguna pregunta más, abogada? No, señoría. He acabado. por si ya les pueden abandonarla de acuerdo me retiro para dictaminar mi sentencia en pie en la sala se procede a escuchar el veredicto final pueden sentarse tristemente la navidad parece haberse convertido en una celebración donde Jesús quien es el protagonista no ha sido invitado se tienen en cuenta las fiestas de nochebuena y los regalos pero parece tener menos en cuenta al señor de la navidad las calles se llenan de luces sin embargo aquel que dijo que yo soy la luz del mundo para algunas personas está ausente aunque por otro lado la navidad es un tiempo en el cual la mayoría de las personas se dan permiso para ser felices lo que hace de diciembre un mes muy especial un mes en el cual la gente se anima a soñar a reír otros se olvidan por un momento de sus problemas y también es oportunidad para pensar la navidad hace de diciembre el mes de la reconciliación de la unidad y de la bondad por esto declaro libre de todo cargo a la navidad se empieza la sesión el mes de la Don Jorge Simón Andalcanzón ese pedazo de pobre Jaime González Martín Los tres reyes magos, Adolfo Plaza, Javier Esgueva, Luis Rey, el señor juez, don Faustino Pinto, los señores del corte de donde sea, Javier Blanco y Rubén Castro. Ese matrimonio, Verónica Muñoz, José Ignacio Espinoza, y que no se nos olvide, Papá Noel, doña Julia Panderín, y entre vandalinas, Carlos Bravo. ¡Feliz Navidad! Gracias a todos, chicos y chicas. Ahora, ya sabéis, vamos a recoger las notas y muchísimas gracias, deseos que paséis una feliz Navidad rodeada de vuestra gente querida. A pasarlo bien, nos vemos el día 8 de enero, no os faltéis, no hagáis fuerte, nos conocemos, ¿eh? ¡Feliz Navidad!